Déjame que te cuente una historia que se remonta allá por el siglo V cuando nació Benito de Nurcia, que habría de convertirse en San Benedicto, el patrón de Europa. Fue él quien en su aprendizaje y peregrinaje fundó la orden de los benedictinos y sirvió de inspiración a muchos fieles ayudando al viejo continente a tener un sentido civil, cultural y espiritual. Bienvenido a una de las regiones más bonitas de Italia cuya monumentalidad te dejará con la boca abierta, comenzando por el sacro especro agradado en la roca hasta acabar en lo alto de la colina donde reposa la abadía de Montecasino, lugar donde San Benedicto fundó su primer monasterio. Sigue el peregrinaje, en vehículo, en bicicleta o a pie, según lo osado que seas, atravesando pueblos encantadores y paisajes infinitos, eternos. Piérdete por las calles de Subiaco, Fumone, Viconelazio, Colepardo, Alatri, Beroli, Fiuji, Guarcino, Bobil Enrica, Arpino, Atina y Casino. Y disfruta de esta historia, que siendo parte de la de Italia, lo es también de la de Europa. Fin, ¡sá! Fin, ¡sá! Gracias por ver el video.